¡Suscríbete al canal! 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 Revista. O. Olivia. Guía de libro. Mi nombre es Marta Cortés y voy en segundo B. D. Dame. I. Increíble. A. Aventura. D. Dame. E. Estupendos. L. Libro. L. Llévame a. I. Interesante. B. Buenas historias. R. R. Relátene. O. Obras geniales. Gracias. D. D. Dame. I. Increíble. A. Aventura. D. Dame. E. Estupendos. L. Libros. L. L. Llego a mí. I. Interesantes. I. B. Buenas historias. R. R. Relátame. O. Obras geniales. Gracias. Buenas tardes. Hoy les voy a andar leyendo las letras que están aquí en la hoja. Por ejemplo, D. D. Dame. I. Increíbles. A. Aventuras. D. Dame. Estupendos. 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 L. Libros. 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 L. L. Lévame a... I. I. Interesantes. I. Buenas historias. B. B. Buenas historias. R. Relátame. Otras. G. Ni. Otras. Otras geniales. Mi nombre es Jessica y esta es dedos. Esta es imaginario. Amoroso. Esta es dinosaurio. Esta es estrella. Esta es brillante. Este. Esta es lápiz. Esta es luna. Esta es hipotétamo. Esta es ratón. Esta es brillante. Esta es brillante. Esta es ratón. Esta es oso. ¡Adiós! 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 D. Redame. Y inscriber. Increíbles. A. 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 Aventuras. B, dame. E, estupendos. L, libros. L, llévame a... I, interesante y... B, buenas historias. R, relátame. O, obras geniales. Nord... Moderniz... linen. Thank you one. Essa shaporous, 블� overtime. Toffboard is mandatory . Therefore, my dad let me back down! There will be такое, My dad gave me a call! And I'll be back down the bus... W, not to see... Seed my dad gave me one napkin, why didn't I dare my dad? Back it. Hope you got myself... Let's go to the semicolonel finger. ¡Gracias!